Lo que nos hace fuertes es nuestro cariño por lo que hacemos. Es nuestra atención con quien está cerca. Es nuestra creatividad y optimismo con la vida. Porque son estos los detalles que nos hacen grandes y que nos hacen únicos. Colombia, solo hay una. Por venir, solo hay uno. ¡Gracias!